Bien, bien. Estoy muy contento. Tome nota. Este cargamento tiene que ser entregado inmediatamente. El gobierno sigue teniendo problemas con los revolucionarios. Estas armas son necesarias para mantener nuestro dominio. Asegúrese. De que no caigan en poder de los revolucionarios. Gracias. Changi. Señor. ¿Cuándo esperamos que llegue el próximo cargamento? Compruébelo. Señor.